Bueno, lo que ha ocurrido es que se ha promovido juicio político contra el intendente Luciano de Marcos en Ciudad Perico y la comisión investigadora ha procedido a este correo de vista para que realice su descargo. Esto ha ocurrido la semana anterior, el día viernes, y el intendente tiene cinco días de plazo para defenderse o presentar todo tipo de pruebas que lo pudiera valer a su favor. Y ello, en haber vencido el plazo, nuevamente la comisión investigadora en forma conjunta con la sala acusadora, podrán determinar si se hace o no el lugar al pedido de la suspensión, en este caso del intendente Luciano de Marcos, por el hecho de la usurpación de una plaza o un espacio público en el sector de la posta y por la cesión del inmueble a favor de un empleado municipal y mueble que pertenece al Estado Municipal, en este caso una sesión de manera irregular. El intendente sigue en ejercicio, hasta tanto formule su descargo correspondiente y luego la comisión de juicio político podrá determinar su suspensión. El intendente lo que hace es tratar de confundir a la sociedad y renuncia a un golpe institucional, cuando en realidad un pedido de juicio político es una herramienta de la democracia que está instaurada en la Constitución Nacional, Constitución Provincial y Carta Orgánica Municipal. Cuando existen irregularidades o incumplimientos o mal desempeño del ejercicio de la función pública es el camino para corregir ese tipo de actos que terminan en actos de corrupción, es el camino de juicio político.